Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Acuaro. Este es el análisis técnico de los principales índices bursátiles para este día, lunes 27 de abril de 2020. Comenzamos con los futuros del índice Dow Jones, que cotizan a 24.015 puntos con una tendencia alcista. En el gráfico de 4 horas y objetivo inmediato, primero en esta zona que se encuentra, luego 24.400 puntos. La zona de los máximos del día 17 de abril, luego 24.830 a 25.215 puntos. A la baja, 23.565, 23.270 y 22.945 puntos, zona de mínimos del día 21 de este mes. Los indicadores con señores alcistas, en todos los casos que sugieren ganancias adicionales para el índice en las próximas horas. En tanto, el Standard & Poor's 500 cotiza a 2.866 puntos con tendencia también alcista en el gráfico de 4 horas y objetivos en los máximos de la semana anterior en 2.890 puntos. Luego, la zona de 2.927 y 2.963 puntos. A la baja, 2.811, 2.760, 2.726 puntos mínimos del día 21 de abril, con indicadores que también en todos los casos se posicionan al alza. Para lo que queda este día, con FIBO extensión, nos da justamente la zona de 2.890 el objetivo de las próximas horas. Finalmente, el Nasdaq 100 cotiza a 8.894 puntos con tendencia alcista en el gráfico de 4 horas y objetivos en 8.970 puntos máximos del día 17 de abril. Luego, 9.105 y 9.237 puntos con soportes en las zonas de 8.690 puntos. Luego, esta línea de tendencia que pasa en las próximas horas por 8.615, más abajo 8.515 la zona de los mínimos del día viernes y también zona de mínimo del día 15 de abril, más abajo aún 8.338 puntos, pero en ese caso ya con tendencia bajista que no parece del todo probable. Los indicadores en todos los casos con señores alcistas, en todos los casos también con el estocástico agotado en su instancia superior, pero con el camino libre para seguir ganando posiciones, este y los demás índices principales. Señores, como siempre tengan todos una excelente jornada de operaciones, buen inicio de semana, nos vemos mañana martes.